Hola, queridos amigos, todos los que me ven, como los que me siguen, bueno, mi nombre es Leticia González, tengo 52 años, tengo 28 años de estar aquí en este país, llegué cuando tenía 3 niñas de 12, de 8 y de 3 o 4 años, mi Juliana, entonces mi hija mayor va a cumplir 37 años, bueno, ya los cumplió en abril y mi niña, la baby, mi Ruth, cumplió 20 años y en diciembre ya cumple 21 años, ya va a tener la mayoría de edad y le llamé a mi canal, Vida con Leticia, porque quiero hablarles de la vida diaria, de lo que hemos pasado en la vida, mujeres, hombres, que se han quedado solos y han criado a sus hijos solos y me gustaría enseñarles, me gustaría que aprendamos juntos y que podamos juntos, los que quieran aprender, los que quieran ver como si se puede salir adelante en este país, como si se puede lograr sueños, éxito, no estoy hablando de volverse millonario ni volverse rico, pero tener una vida digna, una vida feliz, una vida donde puedas tener tiempo para ti, para tus hijos, que puedas viajar, que puedas conocer cosas y no se necesita mucho dinero, créeme que no, si tú sabes, si puedes planear tus cosas, bueno, les quiero contar primero mi historia, poco a poquito, porque no podemos tomar tanto tiempo, no los quiero aburrir, les quiero enseñar, pero yo soy de Oaxaca, me siento muy bendecida, muy complacida, porque, ¿saben qué? Yo soy de Macuilsochi, de Teotitlán del Valle, de un pueblito de allá, de Oaxaca, y mi madre era de Macuil y mi padre fue de Teotitlán, digo fue porque él ya murió, ya tiene 32 años que mi padre murió, y me da tristeza recordarme de él, porque era un padre realmente que se daba a querer, se daba a respetar, y pues pues eso ya fue mi pasado, y lo tengo en mi corazón únicamente, y ¿cuántos hijos tengo? Como les cuento, son 6, 5 hembritas y un varoncito, la mayor ya cumplió sus 37, como le dije, y la otra ya cumplió sus 20 años, y como le dije, tengo 28 años de estar en este país, y quiero decirles que yo cría a mis hijos sola, porque quedé 17 años sin mi esposo, y después él llegó a morir, murió, y yo como una guerrera, como yo me califico yo, porque nadie te va a decir las cosas bonitas y hermosas, que tú solamente sabes lo que pasaste, lo que hiciste en la vida para crear a tus hijos, a pesar de que alguien te pueda decir, o te pueda criticar, te pueden criticar por dos cosas, porque lo has hecho, y piensan que te crees mucho, o porque eres una pobre mendiguilla, como dicen, que anda por allí pidiendo, y por eso te pueden envidiar, por dos maneras te pueden envidiar, porque has salido adelante, o porque estás estancada, y porque estás atorada, pero yo lo que les quiero enseñar es, cómo ustedes pueden fortalecer su vida, cómo pueden tener una vida realmente feliz, cómo pueden realmente tener gozo, tener satisfacción en la vida, y saben qué, chicos y chicas, lo que nos trae satisfacción es cómo has logrado las cosas, cuánto has hecho, has trabajado día y noche para poder sostener a tus niños, a tus muchachos, que se pueden tener libertad realmente, que ahora puedas realmente tomar tu bolsa, salir a la calle, y no preocuparte, porque sabes que se han independizado, sabes que ellos están bien, no tienes hijos perfectos, porque nadie los tiene, siempre tienen sus bajas y sus altas, como nosotros hemos sido jóvenes, hemos sido adultos, así ellos mismos han sido niños jóvenes y van a llegar a ser adultos, pero lo que quiero saber, lo que quiero yo que aprendamos nosotros es, cómo podemos ser buenos padres, cómo podemos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos ciudadanos, cómo podemos fortalecernos, cómo podemos respetarnos, cómo podemos vivir una vida digna, eso es todo, una digna, que podamos realmente alzar la cabeza y no avergonzarse de nada ni de nadie, porque no has hecho nada que te atraiga avergüenza, sino al contrario, que tú puedas realmente saber en tu corazón y en tu conciencia, que has hecho lo más que has podido, lo correcto, has podido respetar a los demás, has podido darle una mano a alguien, has podido darle un consejo a alguien, y has podido darle un ejemplo a alguien, y yo de eso me siento muy feliz, me siento muy tranquila, tengo una conciencia hermosa, que me dice todos los días, has hecho bien, sigue adelante, y eso es lo que quiero hacer, enseñarle a las mujeres jóvenes, a los varones, porque no solamente la mujer se ha quedado sola, no solamente la mujer ha sido abusada, hay hombres que han sido abusados, que han sido abandonados con sus hijos, y que yo admiro, verdaderamente admiro a esos hombres que han sacado adelante a sus hijos, como yo lo he hecho sola, ya después les contaré como mi vida cambió, como tuve yo el éxito que tengo ahora como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana, como ser humano, como pude lograr todo eso, síganme por favor en mi canal, suscríbanse porque de verdad quiero enseñarles lo que es verdaderamente tener gozo, porque saben que el gozo es de muchas gentes es momentáneo, y el gozo no debe de ser momentáneo, debe de ser todo el tiempo, en todo momento, así estés pasando por problemas, así estás pasando por preocupaciones, por lo que sea que estés pasando, no podemos perder ese gozo, no podemos perder esa esperanza, no podemos perder esa alegría, por eso dicen que nosotros debemos de ser nuestros propios edificadores, los que construimos nuestra vida, los que manejamos nuestra vida, somos nuestros propios, como dicen, choferes, choferes de nuestra vida, es lo que quiero decir, que si tú manejas con cuidado, si tú manejas respetando las leyes, vas a llegar muy bien a tu destino, si no te vas a quedar a medio camino, y así mismo los que edificamos, vamos a edificar bien, con calma, con tranquilidad, para que podamos realmente un día sentarnos y platicar nuestra historia, y contársela a nuestros hijos, y no contárselas, sino que ellos puedan verlo, que no les cuentes, que ellos lo miden, que ellos lo sientan, que ellos puedan verte a los ojos, y que te puedan ver, y decirte, ah wey, tú me estás mintiendo, porque en media hora y en 20 minutos, tú puedes conocer a una persona que te está mintiendo, o te está diciendo la verdad, y eso quiero que aprendamos juntos, a de verdad, aprender puras verdades, puros éxitos, puras cosas buenas, quiero decirles que yo aprendí a estar sola, con mis hijos, y les voy a contar historias muy bonitas, muy hermosas, que les van a dar ánimo, que les van a dar a ustedes, de verdad, como, va a ser como un motor, para que ustedes puedan tener un porqué, y si tienen un porqué a su lado, si tienen un hijo, una familia, una madre, un padre a quien cuidar, háganlo, háganlo, ese es un motor, ese es un porqué, y yo, lo que me hizo lograr todo esto, y después mirar atrás, y dije, ¿por qué? yo llegué hasta este punto, es porque tenía un porqué, tenía seis hijos, a quien darles de comer, por quien trabajar, por quien vivir, y ahora que lo he logrado, me siento la persona más feliz, más satisfecha, que puede existir en este lugar, yo sé que mucha gente lo dice también, y que bueno, me alegro, yo me alegro por los éxitos de las personas, a mí no me da tristeza, ni envidia, que alguien sobresalga, y salga adelante, créanme que me da muchísimo gusto saber que alguien se pone a trabajar, se pone las pilas, se pone los guantes, para luchar contra esta crisis, contra este mundo perdido, que estamos viviendo ahorita, pero saben, no, no se desalienten, si hay vida, y vida en abundancia, así es de que por favor, suscríbanse a mi canal, si les gustó, si quieren hablar de algo, si quieren dar un consejo, créanme, he aprendido tanto en esta vida, que me siento completa, me siento satisfecha, y si quieren saber algo más, quieren hacer una pregunta, por favor, yo estoy dispuesta a enseñarles, a aprender juntas, o juntos, así es de que nos vemos en el próximo video, y por favor, por favor, suscríbanse a mi canal, para que podamos guiarnos, ahora que yo voy para Oaxaca, cuando voy a algún lado, yo puedo ayudarles, puedo enseñarles, todo lo hermoso, y todo lo bonito, que es caminar, caminar en este mundo, con mucha tranquilidad, con mucha felicidad, así es de que hasta pronto, nos vemos.